Pa' curarme las heridas me voy a mojar Con agüita de este río grande como un mar Y aunque la corriente es fuerte no me va a llevar De los brazos de mi gente me puedo agarrar Aunque el miedo sea la moda y el silencio ley Mi voz se desangra en coplas para llamarte Con agüita de este río me voy a curar Seguida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!